de la entidad, entre la entidad y la comisión, para que se puedan realizar las investigaciones correspondientes. Tenemos que ser muy responsables, no podemos señalar tal o cual cosa hasta no tener con claridad esta investigación y que nos permita saber exactamente cuál es la circunstancia y la situación que guarda la entidad de auditoría superior del Estado. Pero ustedes ya tienen unos datos de la cuenta pública, ¿no? No, a ver, es que la queja de los trabajadores no es de una cuenta pública. Lo que yo le estoy diciendo es que se instruyó a la unidad de enlace por una situación de los trabajadores en donde presentaron una queja ante el auditor. Yo no quisiera ni adelantarme a un tema de una cuenta pública o de un manejo tal o cual. Lo que queremos y atendemos es la queja que presentaron los trabajadores. Se tiene que ratificar dicha queja y ahí, ahora sí, la comisión instruye a la unidad de enlace para que pueda llevar una investigación y que nos permita tener con claridad cuáles las circunstancias y la situación que guarda la entidad de auditoría superior del Estado. ¿Y dónde está el auditor? Esa es la diputada que se habría de destituir al titular. ¿Qué tendría que pasar para ello? Y aparte dijo que no sabía en dónde estaba el auditor. Bueno, el auditor tiene que estar en la entidad de auditoría superior del Estado. Yo, como presidente de la comisión, mi responsabilidad es tratar de salvaguardar el derecho de los trabajadores del mismo auditor, pero sobre todo de que haya una armonía dentro de la entidad. No quisiera yo meterme en un tema que pudiera dañar a tal o cual personaje o trabajador de la entidad. Lo que yo quisiera decir es ir en un marco jurídico y que la unidad de enlace, la unidad de dar esta información. Lo que sí puede pasar es la separación del cargo y que, en su caso, la comisión de responsabilidades pueda actuar dentro del Congreso del Estado. Bueno, los tiempos aquí primero. Yo lo que necesito como presidente de la comisión es que se ratifique la queja que presentaron los trabajadores, que es en base a lo que nosotros, como presidente y como comisión, estamos instruyendo la unidad de enlace que se lleve una investigación a cabo. ¿Ya habían tenido conocimiento de algún mal manejo? Porque eso acusó a la diputada Sandra Mayer. Bueno, en lo personal, yo siempre he mantenido una relación cordial con la entidad, con los trabajadores, y yo creo que las situaciones y las circunstancias que guardan se han venido dando en los últimos días. Lo que yo no quisiera es señalar, porque al final de cuentas, mientras jurídicamente no se compruebe un acto o una queja o una circunstancia, no podemos actuar nosotros. De mi parte, sería muy irresponsable poder decir que si hay malos manejos, si no tengo la capacidad jurídica para poderlos demostrar. Entonces, lo que yo quisiera primero es tener claridad de esta investigación que nos arroja y ahí poderles dar un punto de vista muy puntual y legal para que no afectemos a nadie. ¿A la diputada se adelantó al hacer esto? Mira, yo respeto lo que mis compañeros puedan decir, pero hay un marco jurídico y legislativo que nos regula a los diputados. Y creo que como legisladores, más allá de un tema personal, tenemos que actuar, porque al final de cuentas, esta es nuestra responsabilidad, tenemos que actuar en un marco jurídico y en un marco legislativo. Gracias. Gracias. Ay, diputado, pero ¿por qué? Porque se al parecer muy extraña la situación, porque son del Salvador. Pues mira, ¿qué te puedo decir? La verdad es que el gobierno de Cuarta ha actuado de una manera muy responsable. La verdad es que estos apoyos que llegan con candidatos del partido en el gobierno, pues bueno, lamentablemente ahí están. Yo no quisiera ahondar más en otras circunstancias. Creo que hay temas más importantes, como lo que señala la Auditoría Superior de la Federación, 67 mil millones observados. Y lo más preocupante es que cuando se meten al NAIM, al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que costó más de 335 mil millones de pesos la cancelación, de repente dicen, es que técnicamente no estaba bien la auditoría, después de que el presidente dijo que tenía otros datos. Entonces, digo, yo creo que hay que entender muy bien que el manejo financiero y administrativo de este gobierno no se les da, desafortunadamente podrán ser políticos, pero administrativos y en el manejo del recurso público los mexicanos no dan una.